Este lunes inició el proceso de escogencia de quienes serán los nuevos miembros de las altas cortes del país, con una reunión encabezada por el presidente Danilo Medina en el Palacio Nacional. Sobre el tema, el jurista Washington Espino explica en qué consiste esta primera reunión. Bueno, el Consejo Nacional de la Magistratura por mandato de ley de la propia Constitución tiene la función de escoger a los jueces de las altas cortes. Tribunal Superior Electoral, Suprema Corte de Justicia y Tribunal Constitucional. Para esta sesión, que empieza en el día de hoy, se van a reemplazar los cinco magistrados del Tribunal Superior Electoral, que ya cumplieron con su periodo, y cuatro jueces de la Suprema Corte de Justicia, por una situación muy especial. De acuerdo al jurista, la preocupación de varios sectores sobre la parcialidad de quienes serán los escogidos es prácticamente inevitable. Incluso la propia ley, la propia Constitución establece que de los miembros de la Suprema Corte de Justicia, un 75% tienen que ser jueces de carrera, lo que significa que el otro 25% lo dejaron ahí para que los políticos pudieran servirse. NTN, Joan y Cordero.